Mateo Díaz 3 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 Mateo Díaz 4 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! ¡Pavo! ¡Pavo! Señor, mi fin me es ter y un milagre Transforma mi vida en ochenta grados Marcha a tiempo limpio, mira a luz de día No está por bando duro, dera mi alegría Mirando a tu mis sueños, no cancelando Las aromas de mis ojos Ahora que barranca se moví Después de tres días la reviví Señor, no tengo otro que uno por así Tabo, tengo el nombre de todo poder Mita persistí pa' un milagre Jala mi barranca, llámame a mi nombre Cambia mi historia, reviví tu en mi sueño Transforma mi vida en ocho Azi es un milagre Todas mi amor, mi sona Chama mi nombre en ocho Reviva mi Señor, mi fin me es ter y un milagre Transforma mi vida en ochenta grados Marcha a tiempo limpio, mira a luz de día No está por bando duro, dera mi alegría Mirando a tu mis sueños, no cancelando Las aromas de mis ojos Ahora que barranca se moví Después de tres días la reviví Señor, no tengo otro que uno por así Tabo, tengo el nombre de todo poder Mita persistí pa' un milagre Jala mi barranca, llámame a mi nombre Cambia mi historia, reviví tu en mi sueño Transforma mi vida en ocho Azi es un milagre Todas mi amor, mi sona Y amame a mi nombre en ocho Reviva mi Abota cura vida Bota reforza con ti en mi Abota ayuda de Dios Bota alzame para triunfar Señor de turcos, en mi Y acaba mi pos... El otro es de Zupiña Zupiña también... Es de Zupiña Si, y el tamata... No, el tamata es de Zupiña Zupiña está ahoga De barranca De barranca Tiene poco... La... Mata crece de tres horas Exacto, mas ahora no tiene suficiente Que era... 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 Parábola, tiempo... Tamaritamos Domingo, no? Si, si, bonita Domingo... Que era... La... Que era... Domingo... 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 Deba...